Este museo, llamado del paisaje, además de su entrada principal, tiene una por el Museo del Retrato. Ubicado en un edificio del siglo XVII. Allí se alojó el cura Hidalgo en octubre de 1810. El lugar ha sido casa-habitación, fábrica de cera y academia secretarial. Forma parte del Corredor de la Plástica Mexiquense, en el corazón del Centro Histórico de Toluca. La Plástica Mexiquense, en el corazón del Centro Histórico de Toluca. El Centro Histórico de Toluca. Gracias por ver el video